Para nosotros es muy importante el reporte ciudadano y por ello tenemos habilitado el 5534861. Ese es el WhatsApp de Noticiete y justo nos está llegando información acerca de un accidente de tránsito que ocurrió en la zona 11 capitalina. Mucha atención por favor, porque este es un reporte que nos envían nuestros televidentes al WhatsApp de Noticiete. Estamos hablando de un vehículo que prácticamente fue a colisionar. Según la información que nos brindan, supuestamente esto ocurrió hoy en la madrugada, en donde el vehículo se empotró prácticamente en una construcción ubicada en la 13 calle y 9 avenida. Esto es Colonia Mariscal, zona 11. Recordemos que la 13 calle de Mariscal es una de las rutas importantes en donde circulan muchos vehículos que se dirigen hacia el sector de la Reformita, los que van hacia el sector de la zona 13 y toman como una ruta precisamente este lugar. Aquí un video en donde nos muestran los daños provocados por este accidente de tránsito, no solo en el vehículo, sino también en la infraestructura del lugar. Aquí se puede observar justo donde está uno de los redondeles de Mariscal y aquí cómo quedó este vehículo prácticamente empotrado en esta construcción. Esto es entonces 13 calle y 9 avenida, Colonia Mariscal, en la zona 11. Nos aseguran nuestros televidentes, quienes nos están enviando estos videos y estas imágenes, nos aseguran que este accidente ocurrió en horas de la madrugada de hoy. Así es que nosotros estamos también esperando toda esa información que se dé a conocer de manera oficial y así de forma preliminar le estamos dando a conocer a usted acerca de este percance para que lo tome en cuenta si usted es de las personas que transita precisamente en este sector de la zona 11. Estamos hablando de la colonia Mariscal, específicamente 13 calle y 9 avenida, muy cercano a un redondel que está ubicado justo sobre la 13 calle. Recordemos que hay varios redondeles a lo largo de esta ruta, que es una de las que se podría decir más transitadas de este sector de la capital guatemalteca. Así es que, por favor, tómenlo en cuenta. Queremos agradecer de verdad a las personas que están comunicándose con nosotros, porque este tipo de emergencias con videos, con información oportuna, es precisamente lo que necesitamos para poner al día, para poner al tanto a nuestros televidentes, alertarlos para que tome, por favor, rutas alternas. Recuerde que esta información no es información oficial, es información preliminar. Es un reporte ciudadano, nos asegura quien está enviando esta información que ocurrió hoy en la madrugada. Nosotros estaremos esperando también mayores datos para poder trasladarle a usted actualización al respecto. Pendientes de esta emisión, porque más adelante le daremos a conocer más detalles al respecto. 55-34-861, el WhatsApp de Noticiete, en donde usted nos puede compartir información similar a esta, de emergencias que ocurran en donde usted se encuentra. ¡Gracias!